4, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 Woooooo! Woooooo! Woooo! 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 ¡Gracias! ¡Musica! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Nicca en mi mancho Co μ! ¡Adiós! ¡Atom, bisous! ¡Adiós! 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 Oye, oye! Oye, oye! 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 ¿Te estoy saliendo? ¡Vamos! 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 ¡Vamos at that side! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!